Música Muy buenas chicos, soy Alchelios, que tal una vez más? Hoy vengo a hablaros de la gama de baterías Nitecore Esta empresa famosa por sus cargadores Cargadores que tienen una calidad bastante aceptable Una calidad buena Me han mandado esta gama de baterías No me han parecido malas baterías Pero tampoco son las mejores que he probado Esto no le hace cara a la Samsung Ni a la Sony, para mi gusto De estos tres modelos Hay unas que me han gustado bastante Las he usado en electrónico Que han sido estas, las de 3100 mAh En electrónico muy bien, han aguantado bien el tipo Luego estas, que se supone que son para mecánico Y estas también, 2500 y 2600 mAh De estas dos, ahora veremos porque hay unas que no me han gustado mucho Y las otras regular Así que voy a enseñaroslas de cerca Como vienen etiquetadas Y PRRRRRAAAA Pues aquí tenéis los tres tipos de baterías Que os voy a enseñar hoy De Nitecore Por si no las conocíais Tienen estas baterías Tienen este modelo 2500 mAh Y según esto 35 mAh De descarga Ya digo yo que no Porque aquí Lo pone que es 35 mAh A pulsos Y 20 mAh De descarga continua Los 20-18 mAh De descarga continua Si son 20-18 mAh Y de pico debe andar en los 25 mAh Más o menos Este modelo Es el segundo Que más me ha gustado Aquí tenemos el modelo 2600 mAh 40 mAh De pico Y 25 mAh De descarga Nada de eso Estas no me han gustado mucho Porque se agotaban bastante rápido No se les ha notado la caída Más que las otras Y no he medido los picos y tal Pero ya os digo que este pico no es Y por último Tenemos aquí Las que más me han gustado Que son estas Yo las uso en electrónico Que nos pone 35 mAh De pico Y 20 mAh De descarga continua Tampoco Debe andar entre los 17-18 20 de descarga continua Y 25 si llegase De pico Estas las he usado en electrónico Y me han ido bastante bien Me han aguantado muy bien el tipo Este es el modelo Que más me ha gustado a mí Así que una vez vistas Las baterías de Nitecore Pues Vamos a probar un poquito mejor Las baterías Bueno Y os explico un poco Lo que me han parecido ¡Sí! Bueno chicos Primero voy a hablar De las que no me han gustado mucho O de las que Batería normal 2600 mAh Y 40 mAh Que pone aquí en la pegatina Eso no es verdad Esto no da 40 de pulsación De pico Ni de broma No he mirado lo que dice Moch Pero vamos Seguramente Pues coincida con él Estas Yo les daría unos 20 de pico 18 Y los mAh Pues si están bien ¿Vale? Estas en mecánicos Con 0.15 0.18 Podríamos usarlas Si es verdad Que estas He notado bastante la caída ¿Vale? He notado que hay una especie de caída Por lo menos Es la percepción que yo he tenido Luego he probado estas en mecánicos bien 0.10 0.12 Y estas han aguantado bien el tipo Las que pone 35A Que no creo que lo den tampoco Yo apostaría por unos 20 22 Apostaría por esa cantidad de amperios En pico Pone que son 20 de descarga continua Tampoco creo que sea así Pero bueno Estas me han funcionado Más o menos bien en mecánico Yo las recomiendo Para usarlas entre 0.10 Rozando el límite Mejor 0.12 0.15 Y luego están estas Que son las de 3.100 mAh Estas en electrónico Me han funcionado bastante guay La batería parece de buena construcción Los wraps Las pegatinas son buenas Son de buena calidad Esto tarda en pelarse y tal Eso guay Bravo por Nitecore Vienen bien etiquetadillas Y estas pues Las he estado usando en electrónico Y me han funcionado bastante bien Pero bueno Vamos a hacer la prueba Le voy a meter aquí al Zipper Al MK2 Le voy a meter unas de mecánico Le voy a meter estas Las de 2.500 mAh De chicha cargadas No está mal Una batería Cuando está cargada de chicha Aquí lo que hay que tener en cuenta Es la caída Cuando ya empieza la batería Va a caer al 70 Al 60% Cómo se comporta Recién cargadas van bien Zurran No son malas baterías Pero Yo sigo usando Prefiero seguir usando Las Sony Las Konion Las 25 Las 5A Porque me parecen las baterías Más estables del mercado Estas No están mal Si os digo Estas las he estado usando En mecánico Y bien Las de 2.600 mAh Las se usaría también En mecánicos Pero con 0.15 para arriba Casi como estas Porque como no les he hecho Ahí la prueba El test exacto Pues no sabría Le he hecho un poco ojo Tengo muchas baterías He probado muchas baterías Y más o menos Cuando las estás usando Y ves cuando caen Y cuando no caen Pues ya vas controlando Un poco La calidad de la batería Esta es calidad media ¿Vale? No sé el precio que tienen A mí me las han mandado Nitecore Pero no están mal Batalleras Yo ya os digo Que las he enfocado Un poco más Al uso de electrónicos Sobre todo Las de 3.100 Me han funcionado bien En electrónicos Y estas Pues bueno Ya estoy bien De la chicha que dan No están mal Esto es lo que os quería enseñar Hoy Estas baterías De Nitecore Me han parecido Una cosita novedosa Yo no las conocía Creo que van a sacar Un modelo 21700 Espero que me lo manden Para que podamos Pelearlas con las 30T De Samsung Y Mowen Nite And the Furious 5 And the Swiss The Limit And the Sweet and Case And the Sweet del Padre del Tren And the Sweet del Padre del Talgo And the Furious 5 Nada chavales He sido el Cheleos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Suscribiros Compartiros Y dadle a like No sé Mowen Nite Hermanos Activa el Siri Solo Es la primera vez Que me pasa Así que nada chavales Ya sabéis Dejad el like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos ¡Shit! 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 ¡Shit!